hola tío jaguar no tengo códigos de descuento de aliexpress para este viernes negro me puedes ayudar claro que sí mis amigos ha llegado al lugar correcto para obtener tus códigos de descuento para este viernes negro en aliexpress si eres de españa vas a tener unos códigos especiales para españa y también hay códigos globales que vas a poder utilizar y ahora en el 11 11 tuvimos descuento de 15 dólares de 30 dólares de 50 dólares hasta de 100 dólares de descuento en compras mínimas dependiendo del código que vayas a utilizar mis códigos si están funcionando los códigos son oficiales de aliexpress así que únete a los grupos de whatsapp telegram y disco para que hagas tus compras con un mayor descuento puedes combinar códigos y cupones de obtenidos desde fusión pro para rebajar un poco más estos estas compras que vayas a hacer ahora en este viernes negro si no aprovechaste ahora el 11 11 mis códigos así que allá te espero en los grupos en telegram ya tenemos dividido por temas por región en este caso por latinoamérica y por españa y también tenemos una sección donde puedes mandarme mensajito y ahí te voy a estar contestando este tema para las dudas que tengas así que únete a telegram y también en whatsapp tenemos ya muchos muchos miembros y nos estamos ayudando en varias varias aplicaciones como sería aliexpress temu y shane para que no te quedes sin ayudas están los grupos disponibles nada más trata de respetar las reglas normales tratar de negociar las ayudas es muy importante porque las ayudas son las que te van a permitir llegar a tu objetivo pero también debes de regresar las ayudas porque publicar un enlace sin sentido y sin negociar no te va a llevar a ese objetivo que tienes de ganar un premio así que únete a mis grupos de whatsapp allá te espero a los de telegram allá te espero y a los de disco allá te espero va y espero que de aquí en adelante ganes muchos premios al igual que muchas rebajas con los códigos y ofertas que yo manejo como tío jaguar va muchas gracias allá te espero amigo español